Porque obvio que hay cámaras de vigilancia en todos los lobbies. Bueno, pero hablemos de ti. ¿Dónde tú has hecho el lugar? ¿En qué lugar has hecho una cosita más loquilla? O sea, yo creo que lo más loco, lo más loco... El caballo. ¡Chan! Podría ser a Río Caballo, claro. Hipoterapia, bienvenido. Todo el mundo era hipoterapia. A Río Caballo, me gustó. ¿En el estado? ¿Por qué en la moto? A Río Caballo. Sí, sí, podría ser, podría ser. No, pero ¿cómo que podría ser? No, pero ¿cómo que podría ser? ¿Queremos algo que haya ocurrido? Esperanza. ¿Se cuentan una cosita? A ver, ¿qué podría ser? ¿Arriba de una bicicleta? Sí, también podría ser una bicicleta. Ah, ¿tú eres una ciclista? Va, curiosa. Siempre me encuentro contigo en la calle en bicicleta. Llega hasta las galas. ¿Es imposible decir arriba de una bicicleta? ¿Es imposible eso? Yo te voy a traer una foto de una bicicleta que existen en Holanda. Que son súper maravillosas. ¿En serio? Son súper enriquecedoras. Ay, yo no he visto nada parecido. Ok, bicicleta y caballo. ¿Qué otras cosas? ¿Quién puede buscar una foto ahí? A ver, ¿qué te busco la bicicleta? ¿Modelos de bicicleta en Amsterdam? Ya, muy bien. Síguemos con eso. Y busca una que... ¿Qué? Ah, ya, ya. Ya, ya. ¿Qué pasa? Muy bien. Claro, porque si soy más feliz. Obvio. Claro, el ejercicio le hace feliz. O sea, hay que moverse y andar en bicicleta. Pero también causa como... Estoy pensando en mi noche. Esto, la angustia y la emoción de que puedas ser pillado infragán. Eso como que a muchas parejas les da como que la excitación. Exactamente. La cosa, ¿no? Exactamente. Meterse en un baño cubo. Habla por ti, Yelín. Y algunos, pues, fíjate mío. Habla por ti, Yelín. Habla por ti, Yelín. Sienten vértigo con la infidelidad, otros sienten el vértigo de que puedan ser encontrados. Exactamente. ¿No es cierto? Y por eso buscan lugares... Al borde del edificio. Ahí se diría el vértigo, vértigo, vértigo. Oye, al borde del edificio.